Los presidentes de los diversos grupos que son parte de PRODECOES se reunieron para ir adelantando las líneas de los proyectos que se van a aplicar en los respectivos centros educativos para este 2018. Era una reunión con los presidentes de los grupos de PRODECOES exponiendo los proyectos. Es muy interesante porque en ese aspecto los niños tienen la oportunidad de definir su proyecto. Nadie ahí les impone, usted encuentra proyectos de diferente tipo, siempre ellos beneficiando al centro educativo que es muy importante. Y entonces tuvimos la oportunidad de escuchar a varios niños. Y es que los proyectos que están analizando son de distinta índole. Además en PRODECOES resaltaron el trabajo de los padres de familia y los tutores que realizan un gran trabajo a la par de los estudiantes. Hay proyectos de ornato de la escuela, de aspectos de computación, bueno, muy variados. De todas maneras fue muy importante. Y luego también tuvimos la oportunidad de contar con los padres de familia que los apoyan, que eso es muy importante. Aparte del apoyo y el esfuerzo que hacen los maestros asesores que son los que están a la par de los niños ya en la comunidad. Todo va caminando para que los proyectos estén listos en noviembre, mes donde se realiza un gran foro de PRODECOES que reúne a gran cantidad de participantes. Muy bien, es que ellos tienen que dejar el proyecto concluido a noviembre. O sea, ellos ya en noviembre preparan un informe. Ahora, como ya la gente llega con su computadora y la llave en mayo, etcétera, mucha tecnología que era eso, es muy bonito. Entonces ya ellos se están preparando para llegar a dar el informe final en el proyecto, en el foro. Que sabemos que el foro es el evento de mayor participación, digamos, el evento masivo más grande. Que si yo siempre hay unas 200, 50, 100 personas y entonces ya lo estamos manejando para noviembre, que se realiza. Y entonces pues hay muy animados y estamos viendo que todos los grupos van a llegar bien con la conclusión del proyecto. PRODECOES sigue haciendo historia en Pérez Celedón como gran productor de Líderes del Futuro. PRODECOES